cuando quieres gracias a todos por asistir nuevamente a nuestras sesiones la última del mes de mayo tenemos todavía ahorita estamos siguiendo las recomendaciones de Joey Mills de los seis puntos importantes que viene al final del tomo uno de la doctrina secreta vamos a abordarlos el día de hoy algo que quería yo comentarles sobre las claves para el mes de junio son las mismas que del mes de mayo para que ustedes no tengan el problema de estar esperando una renovación sino son las mismas yo lo que hago es reeditar las fechas y ponerle las mismas claves del mes de mayo también voy a pedir disculpas por haber enviado la guía de estudio a última hora no me dio tiempo por mi viaje que de regreso y este lo empecé a enviar hoy en la mañana yo creo que si se lo solicitan a Raquel o o me lo piden a mí directamente en último caso se los puedo reenviar yo estuve enviando en la mañana y todos los que lo reciban pueden redistribuirlo también estuve enviando la revista que Enrique y yo hacemos la revista panamericana que viene en inglés y en español para todos aquellos que estén interesados pues las van a recibir incluso la ha estado enviando también por WhatsApp les pido que la compartan que la distribuyan para que le llegue a toda la gente interesada muy bien vamos a empezar con nuestra invocación la dedicación del día de hoy oh tu sol dorado del esplendor más excelente ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes así que nosotros reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante así sea la dedicación de nuestra expresidente la señora Rada Burmier hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que olvidando el yo personal están resueltos a aprender y compartir sin reservas así sea y esta meditación oh pushan oh sustentador de todo abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver así sea de corazón bien aquí nomás el recordatorio para el resto de actividades de la sección española los que quieren y estén interesados también hay un programa de la sección mexicana actividades virtuales arroba gmail punto com y también las actividades de la rama de cáceres no la rama seres que también las voy a incluir la siguiente sesión para las que podamos ustedes están enterados que puedan ustedes consultar o participar vamos a retomar el estudio que dejamos la última vez de la tercera proposición fundamental la última parte se acuerdan que hay estos comentarios vienen de entre mezclados entre la doctrina secreta en el proemio y los comentarios de Joy Mills dice la importancia de la doctrina fundamental de la reencarnación está claramente indicada los ocultistas deben enseñar reencarnación cíclica y evolutiva esa clase de renacimiento misterioso y todavía incomprensible para muchos que son ignorantes de la historia del mundo lo que fue cautamente mencionada en dice sin velo yo recomiendo para todos los interesados que consulten isis sin velo eso fue la primera obra que escribió la señora HPV y menciona este tema me parece que está en el primero o segundo tomo son tres tomos en ciertas ediciones todo dependerá de la edición dice un renacimiento general para cada individuo con intervalos en el cama loca y el de Bachán que quiere decir que nosotros regularmente después de un periodo de 80 90 o 100 años que ahora ya cada vez la gente vive más tenemos un que una muerte vamos a desencarnar estaremos un periodo de descanso entre comillas y tendremos un renacimiento nuevamente regular ese renacimiento está ese periodo de descanso previo al renacer en otra nueva encarnación se divide en dos partes en la mayor parte de la humanidad el llamado cama loca que es el plano astral o el purgatorio si quieren ustedes usar el término cristiano que no explica todo pero más o menos puede ayudar que está dividido en siete subplanos es el plano más material de los planos sutiles que nos rodea se puede decir que es semimaterial o sea tiene un lugar y se habla que tiene lugar que va desde aquí desde la superficie de la tierra bajo la tierra varios metros hasta la superficie de la luna todos los subplanos se van alejando hasta la luna o sea de los más densos que están bajo la tierra hasta los más sutiles que llegan hasta la luna y hay un debachán el debachán es un para los que no están muy vamos a decir cercanos a la terminología teosófica o a la terminología ocultista debachán significa el lugar de debas de seres de ángeles si podíamos llamarlo así deba y echan lugar pero podríamos podríamos tratar de relacionarlo con el paraíso la única diferencia del paraíso cristiano al debachán que aquí hablamos es que es un estado de conciencia personal no es un lugar dice y una reencarnación cíclica consciente con un objetivo central divino para pocos que es una excepción o sea todos tenemos después de un periodo de vida activa una muerte lo que llamamos muerte que es desencarnar entramos a un estado de renacer es como volver a nacer en otro lugar que sería en el cama loca o plano astral estamos ahí algunos están un ratito otros no están casi nada pasan y de qué depende pues de la calidad de vida que han tenido acá ese lugar es como si nos limpiara nos purgara como dice la terminología cristiana que así lo adaptaron de la vida que hemos llevado acá porque para entrar al debachán o paraíso como le quieran llamar no puede entrar nada que fuera denso nada que vibre en forma densa o sea oscura solamente entra lo mejor de nosotros las aspiraciones más elevadas las palabras las acciones más elevadas la ayuda que dimos a otros y las acciones que nosotros hicimos con nosotros mismos todo lo mejor de nosotros entra a ese estado de conciencia interesante lo volvemos a disfrutar por un largo largo periodo de acuerdo a las condiciones que no son las mismas que en la tierra en el debachán se supone que se vive las experiencias de una manera intensa y cien veces más que aquí o sea el tiempo allá es mucho más rápido que aquí entonces allá podemos nos puede parecer largos años los que vamos a experimentar y es una experiencia en el presente constantemente el debachán el estado de conciencia no tiene ni pasado ni futuro es un estado de disfrute supónganse una madre que perdió a su hijo ahí lo recupera y no es que lo recupere realmente sino su conciencia le vuelve a presentar la compensación y vive intensamente esa experiencia por los largos periodos y así todo aquello el violinista que no pudo ser no pudo triunfar ahí logra el gran concierto todo generado por su conciencia es un estado de conciencia después de eso y pasar por otra serie de fases muy pequeñas incluso un juicio interior volvemos y encarnamos nuevamente ahora aquí se habla de una reencarnación cíclica de acuerdo a la doctrina secreta que vienen ahí los datos de la editorial Kier consciente con un objetivo central hay una excepción podemos mencionarla en forma general ciertos estudiantes muy avanzados que han desarrollado capacidades latentes espirituales siempre se dan las superiores las espirituales aquellos aspectos elevados permiten que su ego divino su parte superior y él ha tratado de acercarse a su divinidad hacia la personalidad se ha acercado a la parte divina se conserva la autoconciencia de ese sujeto a pesar de que la muerte en el término general de personas desvanece esa autoconciencia por eso no nos acordamos quienes fuimos en la vida anterior pero ese tipo excepcional de sujetos que son ya siempre estudiantes avanzados por llamarlos de una manera chelas en un sentido si se van a acordar y van a entrar en un traje de alguien joven que haya dejado su cuerpo por algún accidente o enfermedad o algo que ocurriera entonces es ocupado por ese estudiante muy avanzado y viene a realizar un trabajo muy particular durante x periodo de tiempo para después volver a soltar el traje y el regresar a los estados sutiles son las excepciones en la tradición oculta por eso habla acá una reencarnación cíclica consciente de quienes somos con un objetivo central y divino para los pocos por eso para muy pocos el cama loca y el debachán son los dos estados después de la muerte como ya lo dijimos el primer estado representa la condición inmediatamente siguiente a la muerte en la cual la entidad desencarnada después de un tiempo sufre la separación del principio todavía restante precedero de la triada superior o inmortal esta es la clásica llamada segunda muerte que viene en este diagrama si recuerdan ustedes la segunda etapa si aquí vean primera segunda tercera etapa todo lo tiene porque en la guía de estudio se las envié hay una lucha entre los principios inferiores entre lo que es la personalidad lo que queda de la personalidad que es el el vehículo de las pasiones y la mente concreta que usamos aquí y la parte superior o triada divina como que la parte superior desea tomar lo mejor de la mente que quedó como personalidad o sea las mejores cosas que hicimos nosotros en este mundo en este plano en esta oportunidad esa parte superior las absorbe incluyendo nuestra autoconciencia de que somos por ejemplo en mi caso Isaac porque si no es así no voy a poder no voy a poder vivir yo mi paraíso con la conciencia de Isaac y disfrutar de mis cosas que casos en que no la tienen porque vivieron de una manera tan oscura tan baja tan llena de violencia y de cometer fechorías que no hay suficientemente positiva o buena para poder absorberla y esa y esa parte se queda en el cama loca un largo tiempo el cascarón que la envuelve se galvaniza y puede estar ahí un largo tiempo antes de desvanecerse la parte superior se retira permanece en el no puede tener puede tener un debachán relativo o más bien queda en un estatus y después vuelve a encarnar esa sería la llamada segunda muerte que aquí aquí se menciona y ustedes pueden ir analizando este diagrama y en alguna ocasión que tengamos un monográfico lo podemos volver a abordar esta separación es referida por los antiguos como la segunda muerte de la que yo les digo cuando esta se ha efectuado la entidad entonces experimenta el segundo estado el del debachán o sea un estado de plenitud de una imagínese una felicidad que no termina nunca durante puede durar siglos siglos para el tiempo allá pero que nosotros no tenemos conciencia como el tiempo lo tenemos acá porque no viene la sucesión de eventos como acá los tenemos ustedes y yo tenemos conciencia del tiempo porque pasan cosas que se van retirando y aparecen nuevas experiencias allá siempre es la experiencia intensa que nos produjo la felicidad o que nosotros ayudamos supónganse que fuimos que quisimos ser grandes concertistas pianistas pues ahí vamos a tocar conciertos unos tras otros disfrutando ante un gran público que nos aplaude pero todo es nuestra conciencia que nos está compensando el karma positivo que aquí realizamos que hay un aprendizaje de alguna manera si se activa y se potencia ese deseo de tocar el piano de hablar un nuevo idioma ojalá yo pudiera porque me cuesta mucho y de algunas otras cosas que nosotros volvemos a activar por mucho tiempo entonces se convierte en una cualidad para la siguiente encarnación la siguiente encarnación tiene un tema no nos vamos a acordar quienes fuimos en la anterior hay varias razones por ello primera es necesario no recordar para volver a reempezar y corregir el karma negativo que yo voy a volver a traer porque no se acabó segunda en la nueva personalidad que viene vengo yo vamos a hablar de Isaac vendré yo a lo mejor un 50% y un 20% de otras personal otros aspectos de otras personalidades que vivieron antes que yo pero que no se pudieron no se pudieron integrar a una nueva personalidad entonces me altera totalmente y me convierte en un nuevo ser una mezcla de cosas de estilos de costumbres de gustos incluso de karmas que se mezclan y generan a una nueva personalidad que yo de alguna manera es mi hijo la nueva pero tiene una mezcla que hace que no se acuerde quién fui yo mi aportación es haberle dado todo lo mejor que pude entre comillas y purificado lo que yo he podido purificar y lo único que queda de mí en ese momento es que anotan en el libro de la vida mi nombre y la aportación la nueva personalidad tiene mucho de mí y yo unas combinaciones de otros a veces por eso nosotros somos tan diferentes somos como una nueva huella digital él o ella tiene la oportunidad de llevar a cabo un largo proceso también de crecer probablemente las debilidades que yo no logré superar las van a superar los miedos que yo no tuve etcétera etcétera que yo tuve o lo que fuere ¿por qué? porque la vida le va a volver a dar a esa persona las oportunidades para corregir lo que a mí a lo mejor no quise corregirlo porque pues no quería no quería estar yo en mi espacio de confort y yo no quería salir de ese ese sería el término general no excepcional excepciones hay muchas porque puede volver otra vez de esas largas vacaciones yo le llamo en el de siglos y vuelve a entrar el individuo con la personalidad anterior por razones kármicas que se le conceden ¿es posible? sí supongo que es posible dentro de esa increíble posibilidad que hay en el mundo en el universo en ese gran misterio como también no o sea lo tradicional es que no te acuerdes y eso es muy frecuente las excepciones son en que tú vuelvas a recordar porque fue muy o sea ¿cómo nos vamos a acordar nosotros de quiénes somos en la siguiente vida? nuestra mente concreta y nuestra mente superior están separadas se habla del puente Antakarana el puente que nos sube a lo espiritual ese puente normalmente cuando desarrollamos la espiritualidad se va se desquebraja se desaparece y la idea sería que las dos mentes se volvieran a qué a unir obvio la unión solamente va a venir cuando la mente concreta se ha purificado lo suficiente se ha desarrollado ciertas condiciones para poder unirse a la mente superior entonces sí la siguiente encarnación tú te acordarás de quién fuiste en la anterior igual es como si volvieras a llegar con un traje nuevo obvio desde niño porque habrá que correr todo el caminito este desde bebé niño y adolescente tú siempre consciente en el fondo a pesar de las dificultades que enfrenta un bebé y un niño asumo que en buenas condiciones porque el karma que te permite recordar significa que hay un karma muy benéfico entonces apareces en una familia pues llena de bendiciones para que tú nazcas en ella o sea esas posibilidades existen cuando ésta se ha efectuado la entidad entonces se experimenta el segundo estado del debachán la condición de descanso dichosa como de sueño en un ciclo pasivo bien yo no me quiero detener más en esto porque creo que este diagrama lo tendremos que ver en un momento dado con más calma ya hemos hablado de esto tanto Enrique como yo en otras conferencias y probablemente les podamos dar otro monográfico de este tema con más detalles de los casos de los suicidas o sea desmenuzar más los temas de las muertes violentas qué problema hay o de los accidentados que la gente no tiene o de los que viven de una manera superficial porque no quieren problemas los que le llama Dante los mediocres los que nunca quisieron mojarse no quieren todos esos detalles probablemente los tratemos en un monográfico y los que los deseen consultar en el libro que tenemos de más allá de la muerte física tanto en electrónico como en papel pues lo pueden ustedes buscar bien entramos ahora y proseguimos después de dejar la tercera proposición proseguimos en el proemio diciendo lo siguiente aquí está mezclada las declaraciones del proemio con con las digamos comentarios que hace Joe Mills en su libro que ustedes tienen ese librito y que ya los hermanos de la rama Ceres José Luis les ha mandado también adjunto al programa dice la historia de la evolución cósmica tal como se haya expuesta en las estancias porque ahora vamos a entrar poco a poco después de ver el proemio a las estancias del primer tomo las estancias son de donde se supone las estancias del Cian del libro este misterioso y sagrado que fue encontrado por o que de donde los maestros de sabiduría comentaron sobre de ello sobre de él a HPV para que ella lo transmitiera y fuera escrito es por decirlo así la abstracta fórmula algebraica de esta evolución o sea estas estas estancias hablan de la evolución cósmica vean que ya hemos visto el año pasado el tercer tromo de la antropogénesis de la doctrina secreta nos llevamos un año ahora vamos a ver el primero ya muchos decían que era necesario para completar los dos tomos todo el programa entre el primero y el tercer tomo ahora vamos a ver el primero el primero demanda vamos a decirlo así más reflexión más intuición si quieren verlo así más detenernos a estudiar y a pensarlo yo voy a apoyarme para la siguiente ya siguiente sesión ya con diagramas diagramas que voy a hacer manualmente los voy a escanear y los voy a ir presentando como el que hemos visto que he puesto al final y vamos a lo tenemos por ahí y se los mandé en la guía de estudio de esta última para que lo tenga dice por lo tanto el lector no debe concebir la esperanza de encontrar en ella la explicación de todas las etapas de la evolución cósmica y transformaciones que tienen lugar entre los comienzos de la evolución universal y nuestro presente estado o sea es como un resumen que como una visión que da HPV para que nos tengamos un semblante un semblanteo de la evolución cósmica pero no tan exacto como uno quisiera como la mente concreta quiere es una visión para que nos demos cuenta de dónde venimos quiénes somos cuando hablamos de antropogénesis y a dónde vamos las respuestas a las preguntas tan importantes que nos plantea nuestra alma en un momento dado las estancias dan o sea cada estancia las vamos a ver ya en la siguiente sesión probablemente por lo tanto una fórmula abstracta que puede aplicarse mutas mutandis a toda la evolución a todo lo que sea a todas las partes de la evolución desde lo macro recuerden que nosotros seguimos en el estudio de la doctrina oculta seguimos el modelo platónico que va desde lo macro a lo micro o sea qué quiere decir que empezamos a hablar del cosmos de la formación del universo hasta llegar al hombre y no empezamos por el hombre para subir hasta el cuerpo entonces nos vamos a hacer una confusión tremenda por eso toda la literatura teosófica va siempre de lo macro a lo micro a nuestra tierra diminuta a la de la cadena de planetas en que esta tierra forma parte a la del universo solar a la que pertenece esta cadena y así en escala ascendente hasta que la mente vacila y queda exhausta por el esfuerzo realizado yo aquí anoté algunas páginas de la doctrina electrónica que les envié por cierto también los que quieran la doctrina secreta electrónica que estoy usando para esto porque ahí hago referencias en la guía a esa doctrina se las puedo enviar o se las envío yo a los hermanos a todos los que estamos en la rama seres para que ellos la reenvíen bien ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de las tres proposiciones fundamentales? a partir de aquí voy a cerrar después de explicar esto para ver si hay preguntas esto es de Joemil ella dice ¿qué aplicaciones tienen las tres proposiciones fundamentales en nuestra vida personal? y las vuelvo a repetir la primera un principio omnipotente eterno sin límites e inmutable una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado aquí está un principio omnipotente inmutable a la que HPV le llamó la seidad o sea todo lo que va después de la radiación de la seidad todo ya es finito ese principio existe alrededor de todo el universo es el que contiene el universo material y el que o sea quiten ustedes este universo y que queda incluso de acuerdo a la teoría del Big Bang desaparece todo y queda un gran vacío el espacio ese principio es el que llamamos en la primera proposición omnipotente omnisciente muchas veces cuando hemos hablado del término Dios y en algún momento dado alguien habla de Dios el tema está en que el concepto de Dios varía según la persona para algunos Dios es una figura que está en un templo muy respetable para otros Dios es una conciencia que está separada de nosotros pero que nos ayuda como los dioses del Olimpo pero nada está fuera de nosotros somos el micro del mar somos la gota del agua del cosmos estamos inmersos en Dios si quieren verlo así y para el concepto oculto es aquello que sostiene el cosmos que todo es él todo incluso el universo manifestado es él de alguna manera pero esa parte es ese esa seidad y el universo manifestado no tienen relación aparentemente porque uno es eterno y el otro es finito ahí donde la mente dice uy ahí como le hago para entenderlo es algo del que Emanuel este cosmos que la misma ciencia nos dice que el gran Big Bang emana de esa fuente de ese vacío de ese de esa nada que la tradición oculta dice no no es que no sea nada eso es nilismo no es el es la total vamos a decir plenitud y el total vacío pero nosotros lo vemos como vacío como nada no es así esa es la seidad si ustedes y yo consideramos que eso es Dios para entenderlos con un término es lo más cercano a lo que podemos y yo ya yo ya ni siquiera le llamo así porque lo limito es que cuando uno dice Dios toda la gente empieza a concebirlo de una manera antropoformizada una figura un objeto y ahí ya perdió pues las condiciones por eso el Buda cuando le preguntan sobre eso no les contesta porque no se puede hablar de eso para una mente dual que siempre quiere la contraparte para poder entenderlo ustedes y yo no vamos a poder entender la luz si no ha habido oscuridad nunca vamos a disfrutar la felicidad si no hemos sufrido porque si no sufrimos y viene la felicidad nos dirán ¿qué es eso? no entiendo que es felicidad porque no tengo la contraparte que es la mente que tenemos una mente que conoce por opuestos y que por supuesto se separa el sujeto se separa del entorno siente que está separado pero no está separado nunca es una ilusión llaman los hindúes es maya de eso vamos a ver ahorita bien me voy a regresar la universalidad absoluta de esta ley de periodicidad que la ciencia física ha observado o sea nuestro universo es periódico cíclico universo que surge y que va a desaparecer algún día como el día se fusiona en la noche y vuelve a amanecer y vuelve a aparecer como los periodos del año primavera verano otoño invierno termina se recogen en el invierno y vuelven a surgir esos son ciclos los ciclos de los días de los años de las edades que tenemos tenemos un ciclo de nacimiento del niño del joven del adolescente del adulto del anciano y brum desaparecemos hay un ciclo que se va repitiendo todo es cíclico todo lo que nos rodea porque esta conciencia que sostiene el cosmos es cíclica en su manifestación temporal finita si la tercera proposición dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal todas nuestras almas a nivel superior a nivel atma o espíritu somos una con la alma universal a partir de ahí nos diferenciamos por las estructuras de los principios que tenemos el alma la mente las emociones la vitalidad y el cuerpo físico todo lo demás es muy particular y el alma es la misma para todos el espíritu es igual para todos muy interesante este punto por eso todos dice la enseñanza teosófica que todos somos hermanos de la fuente del padre originales de la fuente y la peregrinación obligatoria para todas las almas a través del ciclo de reencarnación conforme a la ley cíclica y carne que ya vi o sea todos estamos obligados a hacer esa peregrinación todos sin excepción vivimos disfrutamos entre comillas a los que le toque viene la vejez nos vamos descansamos entre comillas volvemos lo mismo nos volvemos a ir nos volvemos a regresar a ir y a regresar a ir y a regresar así cientos de veces la mayor parte de los interesados en estos temas han estado hemos estado viajando cientos de veces a esos estados de descanso entre comillas que a veces no han sido de mucho descanso por la vida tan difícil que hemos tenido y hemos vuelto nos obliga la ley cíclica o sea la ley que nos obliga al retorno constante y el karma que estamos haciendo en cada oportunidad si llegamos a entender esto ¿cómo aplicaríamos las tres proposiciones fundamentales en nuestra vida? vamos a poner el ejemplo de una de ellas yo les mandé en la guía la petición de que ustedes pongan en sus vidas personales la aplicación de estos principios de estas tres proposiciones fundamentales supónganse de la tercera o de la segunda los ciclos si estoy si sé que mi vida ha ido a través de ciclos yo ahorita tengo casi 75 años no los congo todavía es un ciclo que termina dentro de la escuela ha habido muchos ciclos pero mis ciclos principales cuando era yo joven cuando era yo adulto se han ido terminando y han nacido nuevos ciclos y este tiene un fin ya casi de salida es así hay que reconocer que el ciclo final de nuestra vida nos lleva a abandonar el traje para ir a un descanso o a lo que sea y después de cierto periodo volver sea normal la encarnación o excepcional ¿qué ocurre entonces? si yo entiendo eso yo me adapto a esos ciclos y no estoy viviendo a los 75 años lo que no vivía a los 15 años y parezco un viejito como decimos en México rabo verde haciendo de las mías o sea no entiendo la aplicación es que debo vivir las etapas que estoy viviendo con conciencia y dándome cuenta y por supuesto corregir ahorita ya no estoy para acumular ni hacer ahorita estoy para despedirme para ir desprendiéndome de cosas desapegándome ayudando a todas las personas que pueda con la poca o mucha sabiduría que haya yo acumulado ¿sí? por eso tampoco es el momento de empezar a trabajar lo puedo hacer porque ahora las necesidades son muy difíciles por eso de la pandemia y pues no va hay gente de yo ayer vi a una persona aquí en Rubí que fui a visitar a unos amigos en Barcelona de 80 años pidiendo en la calle así pidiendo dinero directo que tenía que llevar de comer a su casa que eran tres personas ¿qué hacen ustedes con una persona de 80 años ya muy mayor muy afectada pidiendo para poder llevar de comer y bien hasta cierto punto con cierta ropa bien vestida el ciclo no porque él haya querido al propósito puede ser que el karma lo estaba obligado porque descuidó por lo que fuera o sea hay ciclos que se deben tratar de entender y la aplicación práctica tiene que ver con darnos cuenta de eso el conocimiento nos permite hacer cambios en nuestra vida entonces traten ustedes de encontrar la parte práctica de estas de las tres proposiciones fundamentales esta es una proposición que hace Joe Mills para que vean que la tradición oculta la enseñanza oculta tiene su parte práctica muy importante no se trata de repetirlas como pericos estas tres sino se trata de tratar de vivirlas conscientemente la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal cuál es la práctica que todos somos hermanos y que el racismo es una estupidez aunque alguna vez hayamos sido racistas por eso la sociedad filosófica pregona la fraternidad universal el primer objetivo todos somos hijos de la misma fuente a nivel espiritual las diferencias están en los en los demás principios pero en la esencia es la misma y deberíamos darnos cuenta de eso para poder ayudar a nuestros hermanos hasta donde se pueda tanto yo los ayude a ellos me ayude a mí mismo ya a veces hasta por interés entonces esa parte práctica yo les solicitaría que la meditaran bien voy a abrir el micrófono por si hay alguna preguntita o me lo me lo abres este por favor este Raquel abro si a ver si hay alguna pregunta si aquí hay gente levantada la mano si Ángel González y después Salomón por favor yo creo que pueden abrir su propio micro Ángel abre tu micro o Salomón a ver cualquiera de los dos y después domingo depende el que habla primero que habla abran su micro chicos Salomón Domingo tienes el micro abierto habla Domingo ganaste bueno lo he escrito también en el chat al principio en las estancias se ha ido la luz se ha ido la voz si se le fue si quieres del chat estoy viendo que significa la expresión latina mutatis mutandi que todo se está transformando mutatis que todo muta que todo muta alrededor de todo que todo está cambiando que es uno de los principios que la ciencia defiende mucho todo está en un constante movimiento y cambio porque la esencia de la energía te mueve a los átomos de todos los objetos están en constante movimiento los átomos están los electrones están irradiando un campo magnético que mantiene cohesionada a la materia o a todos nosotros todo está en vibración todo está moviéndose ok gracias si domingo salomón a ver si ahora si oye a ver si me puedo ir un poquito más atrás al inicio de la de la plática bueno quiero saber si dentro del periodo que pasamos en de bachán y en bueno en camaloca y luego en de bachán sirve de alguna manera o nos nos trae algún beneficio o perjuicio en nuestra próxima encarnación o simplemente tenemos que pasar esas dos etapas y nuevamente regresamos pues a lo que nos corresponde pero quiero saber si por ejemplo creo que ya dijiste un poco de eso cuando hablaste del pianista que seguramente al regresar a la nueva encarnación podemos ser un poquito mejores que lo que fuimos en la vez en el periodo anterior entonces esa es mi pregunta en de bachán y en camaloca hay algún beneficio de evolución al nuevo ser a la nueva encarnación en camaloca pasamos al camaloca y probablemente algunos estemos o hemos estado o estaremos depende de la vida que llevemos aquí haciendo de las nuestras o sea haciendo algunas acciones oscuras negativas entonces el camaloca lo que pretende es limpiarte un poco el karma si vamos a llamarlo así si te limpio un poco el karma para que puedas entrar si se puede mejor al de bachán entonces si hay un aprendizaje pues si tú vas a vivir si fuiste una persona muy ambiciosa hiciste algunas acciones por la ambición que tenías o sea a lo mejor te detienes en alguno de los subplanos del plano del cama loca o plano astral y tienes experiencias un poco difíciles para limpiar esa actitud de ambición desmedida vamos a llamarlo así después de eso de ese periodo que no es permanente sino es un periodo que tiene un fin pasas a la segunda muerte y entras después de eso al de bachán ahí se va a desplegar todo lo mejor que hiciste porque no nomás hacemos cosas oscuras hacemos también cosas muy positivas en la vida y esas partes que yo creo que la mayoría son más positivas que negativas pero bueno y esas partes positivas tú las vas a volver a recrear a volver a vivir con mucha intensidad si como te dije yo si yo hubiera querido ser un gran pianista y no lo pude porque pues no tenía habilidades las manos eran pequeñas no tenía yo recursos para poder tocar el piano aprenderlo pero hice esfuerzos normalmente ahí lo vuelves a recrear pero con mayoras habilidades y eso que repercute que vas a volver con mayor habilidad como lo estás diciendo y así con los idiomas o con muchas cosas que hemos tratado de llevar a cabo pero que no pudimos porque nos faltaron condiciones para kármicas para poder hacerlas esas son que te puedo explicar gracias muchas gracias estuvo muy bien gracias a ti Salomón Ángel o Marcos el primero que abra el que quiera Ángel hola buenas tardes si Ángel soy Ángel bueno a ver yo lo que mi pregunta creo que la va a hacer mi yo inferior y es la siguiente uno de los parece ser uno de los grandes valores espirituales es la compasión entonces si vemos tanto sufrimiento como hay en el mundo tanta gente sufriendo hace un momento has puesto un ejemplo de ese hombre de 80 años y podríamos poner pues millones de ejemplos pero luego parece ser que también incluso lo he leído en en los budistas incluso el mismo Dalai Lama habla de de la palabra felicidad pero yo lo que pienso es que no sé el yo inferior a lo mejor quiere la felicidad pero a nivel de la triada superior puede ser que espiritualmente lo más que podamos conseguir es una serenidad porque ya se ha alcanzado ya se ha alcanzado para cargar el teléfono puede ser que lo más que se pueda conseguir es más que felicidad serenidad porque se ha alcanzado una comprensión pues esto del mundo del universo del karma y que bueno también puede ser que solo sea una cuestión de un conflicto de terminología esa era mi pregunta yo por ejemplo la felicidad también veo que te puede llevar a la euforia y la euforia puede ser también te puede traer resultados muy negativos entonces por ejemplo a nivel de mi yo inferior mi yo inferior hace ya tiempo que nunca se ha llevado bien con con la con el término felicidad pero el término serenidad pues como que parece que le convence más no sé solamente más o menos Ángel igual yo también lo consigo así felicidad tiene una serie de acepciones o sea según la persona mucha gente lo confunde con placer ¿sí? claro de disfrutar algo es para muchos felicidad por decir algo pero poco a poco vamos pasando de los placeres de la personalidad en una graduación lenta a medida que vamos trabajándonos meditando cuestionando reflexionando vamos llegando a que la felicidad no es tanto el que yo use objetos o el de tener personas o el de conseguir posición de poder lo que fuere sino a estados internos de serenidad y paz es para mí poco a poco que no quiere decir que a veces un amor de esos verdaderos con una mujer que también te ama con la misma intensidad si es que a veces se da eso puede haber instantes de una sensación de intensidad de plenitud una cosa así que podríamos nosotros confundir considerar que también es felicidad por eso las acepciones son en general de una manera determinada felicidad puede ser para ti lo que estás mencionando de una serenidad interior se parece mucho a la mía un equilibrio interior una visión de calma de percepción de un mundo que se está moviendo y que tú eres un agente que puede ayudar etcétera varía según tu desarrollo y tu pasado o sea las vidas que has tenido muy diferente para alguien que pues el tener un platillo que le gusta mucho lo considera felicidad eso es placer es placer como a veces cuando tomamos el acto sexual también es un placer ahora si hay amor en un enamoramiento verdadero por la persona hay un amor verdadero y tú mezclas la experiencia sexual pues puede haber un instante así un instante en que te conectas con algo que nos trasciende y por eso varía según el sujeto pero estamos de acuerdo Ángel muchas gracias a ti Marcos por favor sí muchas gracias gracias doctor mi pregunta y comentario sería el siguiente si bien está lo del de Bachán y pareciera que vamos a un lugar o a un estado de conciencia le llamaría yo sí de plenitud por qué o sería posible intentar que ese estado de plenitud lo tengamos en esta en esta encarnación y y qué y qué y qué parecido puede tener esto con la idea de de la iluminación que planteaba Buda no de de poder estar como le llaman ahora pero que bueno eso es muy antiguo mindfulness no en conciencia plena en que tú creas la realidad o sea que tú estás creando la realidad que tú observas y al tomar esa conciencia sujeto objeto poder ir generando un un estado de conciencia parecido a lo que queremos lograr en el de Bachán no no sé si eso tenga tenga sentido y y cómo podría hacersele muchas gracias al contrario Marcos en realidad nosotros seguimos una inercia cíclica por las los llamados escandas o sea los escandas son los términos que se utilizan sánscrito para las tendencias que traemos de vidas anteriores yo traje o traigo mis tendencias no son fijas yo las estoy recreando y las estoy modificando pero esas tendencias es como si me hubieran metido en un surco mientras yo no hacía nada por cambiar mi vida por hacerla más equilibrada más armoniosa sino constantemente me estaba yendo al lado oscuro o al lado de la luz en exceso esas tendencias me dominaban soy sujeto dominado me dominan mis deseos físicos mis pasiones y los pensamientos que no controlo a medida que tú y yo empezamos a ordenar nuestra vida hacernos conscientes de conocernos más y de tratar de poner orden en esta estructura personal que es necesaria para la evolución porque sin ella no estamos aquí y aquí es el único plano de las causas porque el más allá es el plano de los efectos allá no podemos creer en el karma solamente aquí hay una excepción pero esa es una excepción no voluntaria los espiritistas que atraen a una entidad la despierta le generan un problema gratis pero eso es una excepción la mayor parte de nosotros vivimos en condiciones de poder traer el cielo a la tierra o sea si equilibramos nuestra naturaleza unimos las dos partes la mente superior con la mente concreta o mente inferior como le quieras llamar nos convertimos en un ser sino iluminado un ser armónico y vivimos un estado de conciencia probablemente si no se acerca igual al de bachá porque ahí no hay traje físico ni etcétera sino es la conciencia mental total si muy cercano a ese estado de plenitud de serenidad de disfrute de que no nos afecta ni los placeres ni el dolor ni el tener y no tener o sea hay un equilibrio en nosotros entre el que me insulta y que yo no me siento afectado o al que me me tira laureles y me dice cosas positivas también lo entiende hay de mí lo equilibra entonces vivimos un estado verdadero de equilibrio que se parece mucho al de bachá en cierta sentido ahí lo que pasa es que traemos aquellas experiencias de mucha felicidad que tuvimos acá que hicimos muy bien y como que quedaron ahí necesariamente vivirlas más intensamente entonces las volvemos a traer con nuestra conciencia y las disfrutamos pero por siglos a veces esa es la diferencia pero aquí sí se puede qué pasa es que hay que hacer un esfuerzo para que esas tendencias con las que venimos de vidas anteriores tomemos conciencia de ellas aprendamos de ellas las estabilicemos esta estructura que es lo que nos enseña la tradición oculta la enseñanza teosófica y sigamos en nuestra vida en equilibrio o sea la visión la visión del budismo tibetano es muy clara todo está aquí o sea no esperemos irnos al otro lado para estar en el de bachá se puede crear acá pero es un estado de conciencia un estado mental de un equilibrio del sujeto espero haberte aclarado algo muchísimo doctor le agradezco mucho gracias Raquel si quieres le volvemos a cerrar para proseguir bien empezamos a las recapitulaciones está al final del primer tomo de la doctrina secreta primer tomo casi al final dice recapitulemos y por lo vasto de los asuntos expuestos se demostrará cual difícil sino imposible es hacer la plena justicia primero la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades y solamente su cosmogonía es el más asombroso y acabado de los sistemas aún velado como se encuentra en el exoterismo de los puranas qué tan importante es esta recapitulación primero esta enseñanza es algo excepcional se los digo no es sola esta viene es antiquísima es muy probable que venga de la literatura atlante o mucho antes que fue encontrado el libro de Tzian en uno de los monasterios tibetanos ahí en el Tíbet o sea es un libro muy antiguo o se conservaba en alguna biblioteca oculta y fue de alguna manera comentado por los instructores y dado a HPV para que este mensaje llegara al mundo o sea esta visión es excepcional la tienen casi todas las tradiciones antiguas los caldeos las egipcias hay similitudes tremendas incluso la 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 cábala etcétera etcétera y ustedes pueden encontrar las similitudes por eso dice que esta es la esencia de la enseñanza antigua que está en todas las tradiciones religiosas y místicas repito otra vez la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades y solamente su cosmogonía o sea lo que vamos a estudiar y lo que hemos estudiado la antropogénesis es el más asombroso y acabado de los sistemas aún velado como se encuentra en el exoterismo de los puranas cuando vimos antropogénesis tocamos mucho el exoterismo de los puranas ahí se habla de la primera creación o la no homenal y la segunda creación la fenomenal fíjense que el génesis empieza con la segunda no habla de nada de la primera o sea para que vean ustedes que quien copió a quien esto es mucho muy antiguo y vale la pena que lo analicen y lo reflexionen profundamente es un registro ininterrumpido que nos ha llegado a través del tiempo como ya se menciona expresado en alegoría y en símbolos y depositado en mitos y en leyendas perceptible siempre para quienes desean la percepción o sea esto puede ser captado si lo analizamos y ahorita estamos intentando estudiarlo en estas sesiones con la mejor intención de escudriñar y encontrar la verdad por eso la invocación a Kushan que pueda develar el velo de la verdad y podamos ver algo de esta verdad que está inmersa en esta enseñanza ¿qué nos va a ayudar saber esto? reflexione primera darnos cuenta quiénes somos no somos un sujeto que fue creado en esta encarnación en el momento de nacer como dice la doctrina cristiana y que desaparece al final y nunca volverá porque va a vivir una vida eterna sea en el infierno o sea en el cielo ¿se creen ustedes esa versión? si se la creen respetable pero no es posible que ustedes se den cuenta cuando dice el maestro Jesús al referirse a los apóstoles le dice vosotros sois el templo del Dios vivo que es lo que enseña la tradición oculta ¿qué quiere decir? que dentro de nosotros está la eternidad está la seidad y si la seidad está en nosotros somos inmortales al nivel de la seidad al nivel del espíritu y entonces se empieza a desgranar el dogma cristiano porque entonces no fuimos creados en el momento de nacer si ustedes quieren verlo la personalidad pues yo lo aceptaría pero los principios espirituales ya vienen formados y toda la estructura ahí inicia puede ser que sí pero no el alma el alma ya viene desde el pasado desde vidas anteriores entramos vivimos una vida intensa de diferentes características con diferentes experiencias en diferentes países con diferentes posibilidades en algunas nos parecen justas otras son injustas decimos no puede existir Dios si esta permite esta injusticia analícenlo bien solo la ley kármica puede explicar estas diferencias tan tremendas en la vida de lo que está ocurriendo ahorita en el planeta esta pandemia ustedes creen que es de gratis nos las hemos ganado a puños helados tantos siglos de hacer tanto daño llegó el momento de decir estos van a aprender porque han sembrado mucho dolor y ahora lo van a vivir está en nuestras manos transformar nuestra vida y ser mejores seres humanos somos los arquitectos de nuestro destino como dice ahí un famoso autor depende de nosotros sí y de nuestra divinidad interior que guía nuestros pasos cuando la dejamos que nos escucharla cuando nos atrevemos a ser verdaderamente auténticos que nos vamos a equivocar todos nos vamos a equivocar porque así se aprende este es el modelete que nos toca vivir y cuando se aprende es que nos viene la retribución por haber cometido pues nuestras envidias nuestros egoísmos nuestras ambiciones y vamos a ir aprendiendo poco a poco vida tras vida hasta que en alguna empezamos a realizarnos como verdaderos seres humanos las lecciones fueron aprendidas la purificación se dio ahora nos empezamos a realizar a convertirnos no solamente en el verdadero ser divino que habita nuestro templo sino de en ser seres que bendicen a los demás lo que llamaríamos salvadores del mundo los famosos bodhisattvas en la tradición tibetana budista o sea todos si todos somos venimos de la misma fuente todos tenemos ese poder interno para poder derramar ese amor y esa bendición a todos los seres porque todos somos uno la contemplación luminosa de aquellos videntes del pasado ha penetrado en el centro mismo de la materia y ha analizado el alma de las cosas y ahí donde un profano ordinario cualquiera de nosotros por sabio que fuese tan solo percibe la actuación externa de la forma en cambio estos videntes traen este conocimiento esta sabiduría antigua la traen desde la época Lemur desde ahí se formaron las primeras instituciones secretas antes no lo eran la naciente humanidad no necesitaba ocultar el conocimiento aunque poco a poco debido a la caída en la cada vez más en la animalidad se tuvo que ocultar pasando por la etapa atlante hasta llegar a la etapa aria o sea a la quinta raza todo ese periodo que ha pasado no hablamos de millones de años ese conocimiento se fue fraguando por estos videntes que veían en la esencia por los poderes que habían desarrollado divinos como lo dice en otro pasaje el maestro Jesús dioses soy si no os dais cuenta y si somos dioses tenemos poderes superiores esa esa herencia ese legado como tanto estamos animando a hablarlos a todos para protegerlo viene de esa fuente la fuente divina original dada por HPV en esta ocasión y es la madre perdonen ustedes de todo el conocimiento oculto que existe porque incluso la cábala y los rosacruces vienen de esta fuente a pesar de que ellos aparentemente estaban ya cuando se dio la enseñanza oculta hace 145 años segundo se nos recuerda que la ley fundamental de la filosofía esotérica es la unidad de todas las cosas sustancia en el plano del universo manifestado un principio en el espacio sin principio ni fin abstracto visible e invisible si ustedes se fijan en este diagrama está una esfera donde están todas las universos todas las galaxias de nuestro universo todos estamos en la unidad imagínense que esa es la gran morada universal cósmica y dentro de ella está toda la vida una eso lo dice Pablo de alguna manera hemos emanado de ello vivimos en Dios o así le menciona y volvemos a él o sea nunca hemos dejado de estar fuente fuera de la fuente divina somos ellos y esta fuente pertenece a esa oscuridad o fuente verdadera de la esencia repito el segunda la segunda como le llaman a mí se me olvida este término de capitulación se nos recuerda que la ley fundamental de la filosofía esotérica es la unidad de todas las cosas por eso tanto se habla de la fraternidad que todos somos hermanos hijos de la misma fuente no es nada fácil en este mundo tan materializado y en esta época del Cali Yuga ya vemos como el racismo se ha impuesto y los las nacionalismos son venenosos verdaderamente nos separa aunque se justifiquen como lo quieran todo nacionalismo es separativista y todo separación es una es una es una un anatema a la unidad de vida no digo que no tengamos nuestras propias condiciones personales y las respetemos y las amemos otra cosa pero no separarnos en esos oscuros negros del sur y nosotros los blanquitos de Europa no es fácil y esto puede sonar para muchos muy complejo porque todos vemos la superficie y no vemos la esencia de nuestro hermano Europa fue a África la explotó le quitó todo lo que tenía las materias primas y le sigue haciendo porque le sigue robando el coltán y todo eso para los teléfonos les desbarató sus sistemas tribales o sea les cambió la vida y después pues que iban a esperar a poner en democracia no ellos tenían que pasar por diferentes fases entonces hay un montón de dictadores y ahora ellos vienen aquí a reclamar tienen todos los derechos el karma que le está cobrando Europa lo que hizo Europa durante muchos siglos o sea de que nos quejamos pero no lo vemos sustancia en el plan universal manifestado dice o sea nosotros vemos como sustancia esta mesa la pared pero esto es espíritu cristalizado una pared una mesa es una vibración del espíritu más denso todo es la unidad todo es el uno de donde emanó el dos entonces si lo ven ustedes y lo comprenden se darán cuenta que todo es divino todo es sagrado hasta la los lugares más desolados y horribles son sagrados porque está la luz y la oscuridad acuérdense que el segundo logos luz y oscuridad día y noche etcétera etcétera o sea aparentemente todo es material pero en realidad nosotros somos un principio en el espacio sin principio ni fin abstracto visible e invisible nuestro verdadero ser nuestra verdadera naturaleza no es este globo azul donde está el cosmos sino lo negro que está alrededor de ahí venimos todos si lo empezamos a entender que eso que se ve negro y vacío no está vacío es pleno y a la vez vacío es complejo es como el yin y el yang ya voy a parar segundo la ley fundamental de este sistema al punto central de que todo ha surgido alrededor y hacia el cual todo gravita este es un comentario de la señora Joy Mills y del que depende toda su filosofía es el principio substancial uno homogéneo y divino la causa radical única de ese logos inmanifestado que emana de la seidad y de mulapracrite que está por ahí que es lo mismo solamente que vibra más mulapracrite es la materia primordial de ahí emana el logos inmanifestado esa es la unidad de vida la que gobierna todo de donde todos estamos contenidos si comprendiéramos eso no habría enemigos no habría amigos solamente hermanos y todos animales plantas rocas todo está en la unidad solamente que todo vibra en diferentes frecuencias los animales están en otra frecuencia las plantas en otra frecuencia lo vemos así porque las estructuras arquetípicas mentales estructuraron el cosmos como un holograma para que nosotros podamos evolucionar no hay forma de salir de este juego si no damos el paso de reconocer nuestra naturaleza única con toda la vida una y empezar a trabajarnos no hay milagros y nadie va a venir a resolver nuestras vidas si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer mucha gente espera que venga otro salvador al mundo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros que el ejemplo del maestro Jesús cunda en nosotros que lo vivamos y no nomás repitamos como guacamayas en las misas es lo que decía este famoso teólogo Le Chardin nos hemos convertido en repetidores en creer en lugar de vivir y esperamos un milagro porque no queremos ni levantar el dedo para hacer nada para cambiar estamos perdidos no es fácil pues no hemos creado condiciones por vidas difíciles de remontar ahora hay que trabajar poco a poco para ir superando pero decídanse esta enseñanza es transformadora nos va a renovar nos va a ayudar si la sabemos asimilar y ser un ejemplo para otros que es lo que se trata no vamos a dar charlas todos así vamos a ser ejemplo con nuestra vida y entre más haya mejor para el trabajo interno de cada uno me quisiera detener acá ya para dejar abierto a preguntas finales ya van a dar cuarto para las ocho ¿les parece? si abrimos los micrófonos este Raquel por favor Raquel dime Isaac si abre los micrófonos ya para las preguntas finales voy ya está gracias voy a dar el último párrafo a leerlo unos pocos cuyas lámparas resplandecían más han sido guiados de causa en causa al manantial secreto de la naturaleza y han descubierto que debe existir un primer principio esos pocos son los grandes yoguis los místicos los maestros de todos los pueblos que han por ejemplo Rumi yo he estado leyendo muchos versos de Rumi y él habla de esa unidad de esa esencia divina que está en todo conteniendo todo Pablo también lo hablaba casi todos los místicos hablan de esa unidad bien algún comentario preguntas complemento etcétera etcétera están abiertos los micrófonos voy a dejar de compartir Raquel bien bien si no hay más preguntas quisiera decir algo a ver Tere por favor a ver yo primero agradecerte esta esto que nos has estado diciendo porque a mí me llega mucho al alma pero yo no voy a tener yo no tengo la facilidad de palabra que tenéis vosotros pero quiero decir lo que yo entiendo para lo que tú has estado hablando mira es verdad que aquí venimos ya con una vida vivida de otro tiempo eso no significa que tú te creas que ya has vivido y que te vas a ir luego y que te vas a ir al debachán claro que vas a ir al debachán pero como tú decías muy bien y yo lo voy a recalcar de otra manera se muere el cuerpo que no sirve para nada se muere el alma sigue viviendo va al debachán pero creo para mi entender que en el debachán deja todo aquello que no ha hecho en esta vida y sube el alma hacia arriba ¿qué tiempo estará? lo que tú decías según lo que hayas hecho en esta vida para bien no tuyo para los demás y pero sí egoístamente como decías tú pues igual sí porque llegas a tener paz interior que eso no sabe mucha gente lo que es ya no te hablo de felicidad sino paz interior cuando te comprometes en la vida con todos los hermanos que te vienen porque cuando tu alma está preparada no busca nada te viene todo y cuando lo aceptas y estás ahí hay una cosa muy bella que se llama paz interior que no significa que no tenga unos problemas personales pero solamente personales no sé si me he explicado sí, sí muy bien Tere gracias Miguel por favor Miguel Burgos sí Isaac gracias por compartir gracias por compartir me permites sí, sí de este de algo que ya se dijo respecto al a la compilación que hizo la maestra Blavatsky ahora para inicio de junio de Gemas de Oriente está muy relacionada con esto que se acaba de mencionar en el cita de la del Bhagavad Gita la canción celestial el nivelo dieciocho y dice existe el verdadero conocimiento aprended lo que esto quiere decir ver una vida inalterable en todo lo que vive y en lo separado un ser inseparable existe existe el imperfecto conocimiento es eso que ve las cosas separadas existencias aparte y estando separadas las considera reales existe el falso conocimiento que ciegamente se aferra a uno como si fuera todo buscando ninguna causa privado de la luz exiguo y triste y oscuro es cuanto gracias Isaac muy muy bien este pensamiento a ver si lo volvemos a reenviar a todos en la siguiente sesión ya les he repartido bueno hemos enviado con aclaración de que podemos comprar también el librito en la sección española de las las joyas de oriente para los que lo deseen muy bien gracias a ver Marcos Andrade por favor muchas gracias doctor dos preguntas rapidísimas entonces donde estábamos antes de estar aquí antes de nacer y y desde cuando nos vendríamos conociendo no y si la muerte tendría esta función de de generar ciclos ciclos infinitos como de una flor un árbol una semilla y que estemos atravesando por todos porque también es cierto que el deterioro físico no es tan agradable lo del cuerpo cuando el cuerpo empieza como a deteriorarse entonces también esas serían mis preguntas gracias muchas gracias bueno esas preguntas un poco largas que explicarte en realidad venimos desde un largo viaje marcos si podemos ubicarnos desde la visión de la tradición oculta pues ya desde la época lemura hay muchas almas que entraron ahí empezó la mente a mediados de la raza lemur después otras almas en gran cantidad quizá la mayoría entró en la época atlante y desde ahí para acá la quinta raza es el hijo es la quinta raza es hija de la raza atlante que a la vez tiene fusionada la raza lemur y las dos razas anteriores en su estructura son más complejos de lo que nos imaginamos nuestra naturaleza es divina pero está envuelta en materia para poder llegar a este plano y vivir las experiencias necesarias primero de ir despertando la conciencia finalmente parece que esa es la respuesta a por qué hemos venido para ser autoconscientes en estos mundos finitos porque en el mundo infinito lo somos pero no en este plano entonces el viaje desde la fuente de nuestra fuente padre hacia la materia que vamos descendiendo por el mineral por el vegetal por las plantas por el vegetal por el animal hasta llegar al ser humano es el largo viaje de involución para que la parte espiritual la mónada divina vaya adquiriendo autoconciencia lentamente a través de millones de años y después de haber pasado la mitad de la raza atlante a mediados empezar a ascender para desenvolvernos de la materia y vamos perdiendo la materia y vamos ganando espíritu y volver a la fuente a la esencia de donde emanamos pero cómo vamos a volver autoconscientes seremos seres divinos autoconscientes en este universo que necesariamente requiere esa autoconciencia porque el humano pasará por el superhumano después entrará quizá las jerarquías angélicas o divinas y se va a ir ubicando en algún lugar donde va a ayudar a la humanidad o a los sistemas o va a volver a ser un salvador del mundo hay toda una gama de posibilidades que se abren para los seres humanos que deciden llevar a cabo ese camino un largo camino que nos lleva a lo divino espero haberte contestado si muchísimas gracias a ti a ver quién es Ligna buenos días Isaac buenos días a todos es Eugenia ese es el nombre que quedó en mi pero es Eugenia muy bien Isaac es muy interesante gracias por este profundo estudio realmente ha dejado un gran conocimiento y hace unos días tuve la oportunidad de estar viendo un documental sobreviviendo a la muerte y va muy de la mano con está en Netflix para los que quieran verlo es muy muy está basado en hechos reales surviving death está también en inglés o está en español está muy lo que tú comentabas de los de cómo tener conciencia de otras vidas ya hoy en día se está viendo niños de siete ocho diez años que saben que salen este documental que saben cuándo cuál fue su vida pasada y aparecen los documentos donde ellos confrontan esta información que llega un especialista en estudios donde el niño especifica quién era su familia y van a buscar los datos y si son niños como especiales y cómo ayudarlos a estos niños a crecer porque también sienten cierto temor de saber dónde habían estado antes y cómo los pueden ayudar en la escuela y todo esto bien interesante lo que tú estás dándonos hoy a conocer en este estudio tan profundo bueno tratamos y al menos espero y los motivo para que vean la guía de estudio reflexiones sobre los párrafos y vean la meditación y traten de contestar las preguntas gracias Eugenia muy amable muy amable por todo esto muy generoso de tu parte al preparar todo este material muchas gracias gracias a ti bueno si no hay nadie más porque no veo más más manitas vamos a terminar este voy a hacer la invocación para terminar y les pido a todos que cierren sus ojos unos momentos vamos a repetir las frases que les voy a dirigir por favor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y muchas gracias a todos para participar en este estudio nos vemos el próximo lunes gracias 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 hasta el próximo día salud ¡Suscríbete al canal!